¿Qué onda amigos? Soy Richie Briseño y estamos desde el bar La Escándala, escándala, claramente, haciendo puro escándalo. Puro escándalo, hermana. Estamos con la guapísima Becky, Peque, Peque Blanderas, Banderas, Banderas. Yo lo digo, no te apures, Peque Balderas, Peque Balderas, hermana, muchas gracias por venir a entrevistarme, yo feliz de que ustedes estén aquí, haciéndome compañía en el camerino porque estaba sola. No, no, gracias a ti por esta entrevista, no había escuchado tu nombre, pero me puse a investigar poquito de lo tuyo, no más, poquito, no más poquito, traes un outfit súper padre. Muchas gracias, pues creo que ahí le andamos dando la lucha porque es mucho dinero invertido, mucho dinero invertido, mucho maquillaje caro, pestaña de la más grande, mucho dinero, pero pues es algo que a mí me gusta porque me gusta invertir en mi trabajo y pues ¿qué te puedo decir? Vengo bien sudada ya porque es puro plástico, pero aquí estamos, vamos a dar show ahorita. Sabemos bien a lo que nos dedicamos a este medio artístico, que son inversiones que a veces nos salen de nuestro bolsillo, que vestuario, que camisas, pelucas, labiales, show, canciones nuevas, o sea, ¿qué sientes? O sea, deja tú la inversión, ¿qué sientes cuando te viene la recompensa de lo que vas a hacer ahorita? Bebé, pues creo que toda la gente que nos dedicamos al medio sabemos que al final de cuentas el agradecimiento más grande que nos podemos llevar es el aplauso del público. Obviamente no somos monitas de oro para caerle bien a todos, entonces hay gente que le puede gustar, hay gente que no, pero pues al final de cuentas estamos aquí porque los lugares nos buscan, nos contratan, nos traen, nos viajan, entonces tratamos de dar lo mejor en el escenario para ellos, que se diviertan y como lo digo siempre, esto lo hacemos para quitarles un poquito de ese estrés que normalmente nos cargamos de la casa, del trabajo y esto, llegas al antro, ves un show y te olvidas de todo, entonces creo que es el medio en lo que nosotros nos referimos para subirnos al escenario y distraer a la gente un poco. Mira, has dicho una palabra muy importante porque tienes una facilidad de palabras enormes, no somos monitas de oro para caerle bien a todos y eso en cualquier ámbito ya lo manejamos, ya sabemos por qué, pero nosotros complacemos a nuestro público, al perdón que nos siguen en las páginas, por ejemplo en la tuya que es esta... Peque Valderas me pueden seguir en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y sí, como te digo, creo que al final de cuentas lo hacemos porque nos gusta y tenemos esta noción de que nos guste mucho. Hay un tema muy importante y lo estaba viendo ahorita porque hay una frase o algo muy padre que tú, ahorita que tú, ahorita que tú has visto, es que este platforme, esta forma de las drag queens viene de España, viene de muchas partes, viene de Estados Unidos, que aquí en México estábamos muy saturados, pero había una frase que me impreguntó, no homofobia, no violencia, no discriminación y más apoyo a la comunidad gay porque yo apoyo a la comunidad gay, doy un apoyo a la comunidad gay porque durante algún día, para lo que no sabían, durante un tiempo que yo me diqué a la música, nadie creía en mí, pero la comunidad gay me rescató y me invitaba a muchas partes y ¿cómo no agradecerlo? Mira, la verdad creo que es un punto donde nunca terminas de agradecer al público porque la verdad creo que cuando uno lo hace de corazón, le llega a esa persona, entonces, como te lo dije hace rato, o sea, no discriminen, no, digan no al bullying, porque la verdad, este trabajo lo hacemos con todo el corazón, cualquier trabajo, creo que todos lo hacemos de corazón, aparte porque es también necesidad, porque de aquí se gana dinero, entonces, si nos pagan, nos divierten, nos va bien, entonces hay que generarlo, pero sí, no hay que llegar al punto donde tengan que haber violencia porque no me gusta tu trabajo, o sea, dedícate al tuyo, yo me dedico al mío y así bien felices todos, ¿no? Exactamente, yo lo abrí ese caso también en un bar, X, no voy a decir bares, que una persona se dedicaron, pasaron los drag queens con una participante y donde la bandera la comunidad es gay, yo apoyé y puse mi canción correctamente como debe ser, porque qué peor venir con la discriminación, con la violencia, avientarte una botella, o sea, es horrible y no hay una, y no hay corrección y no hay una falta y no hay una educación. Mira, creo que eso es algo muy importante, cuando tenemos la educación, creo que podemos aplaudir el trabajo de quien sea, porque obviamente tienes esa noción, esa mentalidad de saber que está haciendo un trabajo, pero pues obviamente volvemos a lo mismo, no somos monitas de oro para caerle a todos y hay gente que no le va a gustar tu trabajo y pues también, pues ni modo, ya pagó un cover, ya está ahí sentado, pues que se aguante, ni modo. Que se aguante, porque al final de cuentas no somos monitas de oro, me gustó tu ofi, me gustó todo, no me gustó tu show, pero creo que vale la pena quedarme a ver tu espectáculo, aparte, creo que lo que tú haces, no cualquiera lo hace, nos falta mucho valor para hacer las cosas que hacemos, porque verdaderamente lo que tú haces de maquillarte no es cualquier cosa, si a mí me cuesta maquillarme un poquito, poner un poquito de polvo o ponerme la camisa y ya ando con la flojera, todo lo que da, imagínate tú con todo lo que te pones. No, pues es que ya son 14 años, ya son 14 años de dedicarme a todo esto y creo que para mí ya es como fácil, ya lo hago literalmente hasta con los ojos cerrados casi creo. Amigos, yo soy chivriseño, con ustedes, Peque Valderas, para hoy Coahuila.